... Aguerrida, ágil, con ganas de comerse al mundo y con una destreza en el baile pocas veces vista Diana Sánchez es la participante de combate que se ha ganado un nombre gracias a su esfuerzo en la competencia Su pequeña estatura no ha sido un impedimento para que ella se convierta en una de las más fuertes en combate Pues es que las mejores fragancias vienen en frasco pequeño Antes de ingresar a combate se dedicó al baile de forma profesional Y algo que nadie sabe es que Diana desde niña era una gran deportista Siempre he bailado, desde el colegio he siempre hecho las coreografías de mi cole y todo Dentro del colegio siempre he practicado deportes Y después del colegio comencé a practicar mucho más Me quedé en la selección, estuve en selección de Lima de básquet He practicado atletismo Y cuando terminé quinto de secundaria dije ¿Qué hago? No sé qué estudiar Entonces agarré y como me gustaba mucho el deporte Estudié una carrera técnica que era para ser instructora de deportes Entonces me titulé todo, entonces comencé a trabajar con eso Se me fue presentando gente que me quiso ayudar a que yo aprenda a baile Que era lo que yo amaba Y no tenía quizás las posibilidades de pagar una escuela De ir a una escuela y decir ¡Ay! Quiero que me enseñes a bailar, ¿no? Con estas clases su preparación en el baile fue completa He trabajado en baile y uno de los géneros cuales yo he utilizado más trabajar hace poco ha sido la salsa Esto es un grupo de salsa que es campeón de salsa a nivel nacional Es así que Diana empezó su primer show No solo en la salsa, sino también con números de mambo, cabaret y hasta musicales de Hollywood Después comencé a aprender lo que era el hip hop Me fui a metiendo escuelas que netamente por ahí bailaban solamente hip hop Me gustaba mucho, tenía bastante onda con el hip hop porque yo soy como que más rubo de Coca-Cola El reggaeton y el hip hop la hicieron bailar junto a los grandes exponentes de este género Y con una amiga y con un grupo de chicas nos fuimos presentando en diferentes conciertos Y así sin querer he bailado con Chino y Nacho, con Ángel y Cris, con Dilan y Lenny He bailado para Tebo Calderón Diana es una verdadera caja de sorpresas Incluso antes de que sus compañeras Alejandra Baigorria o Sheila Rojas se lanzaran en los shows infantiles Ella ya había animado a los pequeños Y si hago un show infantil me gustaría que sea diferente Entonces estoy viendo ahí un proyecto poco a poco Si lo hago, lo hago más adelante Yo he animado a años shows infantiles No lo he vuelto a hacer en esta época porque me he dedicado más a combate Combate rápidamente la llevó a la fama Pero fue alto el precio que Diana tuvo que pagar Pues su relación de 5 años se fue desgastando Casi como que todo se fue alejando un poco la situación Cuando me lesioné el tobillo en combate Recuerdo que él me iba a proponer matrimonio Yo había organizado una cena acá en mi casa para que sus papás hablen con mis papás Y yo decía, ya, acá lo amarro Yo dije, ya, Pepe, sí, que salgo del programa y voy a la casa Y que sí, que yo hago la cena, voy a armar todo acá Ya Y juego la tubería Y me rompo el tobillo ese día Y yo, ¡ah! Para mí era no tanto el dolor del tobillo Tenía el tobillo hecho una sandía Y yo decía, la cena, mi propuesta de man, todo Yo decía, no, él me fue a ver al hospital Estuvimos ahí y se me fue Fue combate a tener más tiempo La gira Por ahí que se me presentaba Que me veía que jugaba al beso Y le fue molestando Y se fue alejando un poco de mí la situación Pues, ¿no? Y ahora estamos como que nos vemos todo Pero ya no estamos Diana sabe que combate no es para siempre Y al igual que algunos de sus compañeros Ella ya piensa en qué invertir su tiempo y su dinero Y calladita yo haciendo mis cosas Honestamente la inversión de mi dinero Lo estoy invirtiendo en departamentos He construido departamentos Y ahora es eso lo que me estoy preocupando En comprar terrenos, construir, construir Inmobiliarias, ¿no? Quizás a largo tiempo Siempre caer un dinerito Que sin trabajar se va a ir moviendo Tengo tres departamentos Me he comprado un terreno Y así Combate ha servido para descubrir muy buenos talentos Diana es el ejemplo de que con empeño y con personalidad El cariño del público de todo el Perú Es impresionante Cómo hemos podido llegar a todas las casas Y a todos los lugares A niños, a personas mayores Abuelitas se me acercan y me dicen Ay, Diana, que chica Sácate la mugre, que chata Y yo, ay, qué emocionante Me parece alucinante Todo lo que la gente puede vivir con el programa El día a día De lunes a viernes Que vean el programa Se sienten Que se tomen un momento de su vida Y que se divierta con los niños Me parece súper El cariño que le brinda al público cada tarde Y en las giras por todo el país Son su mayor recompensa El cariño que le brinda al público cada tarde Y en las giras por todo el país